Cuando hablamos del personal de salud, si ha sido vacunado o no en su totalidad, tenemos que tener en cuenta que no solamente debemos hacerlo del sector público, sino también del sector privado. De acuerdo a lo que he podido verificar, el personal que más le estaría haciendo falta a la vacunación son los trabajadores del sector privado. Por eso es que tengo entendido que la semana que pasó desde el Departamento Provincial de Enfermería se ha enviado nota a todos los privados de la provincia, incluidos los geriátricos, a efecto de que tengan a bien declarar, informar cada uno de los privados qué cantidad de personal está sin vacunar y qué funciones se están cumpliendo dentro de los sanatorios. Hoy vencería el plazo, hoy sería la fecha que los privados tendrían que dar a conocer para que de esta manera puedan ser incluidos en los cronogramas que se establecen desde el Ministerio de Salud. Yolanda, hubo un deceso ya de un enfermero, ¿no?, que trabaja también en el sector privado que lamentablemente no pudo ser vacunado antes. A gente, nosotros le pedimos a los funcionarios del Ministerio de Salud que prioricen tal cual tiene que ser. Primero los que están en la primera línea de defensa, obviamente, de acuerdo a cómo se había conversado, ¿no?, terapias intensivas, las neonatologías, este, este, quirófanos, y luego se va avanzando por el resto, los consultorios externos, el personal de atención primaria de la salud, también los administrativos. Es decir, de una manera escalonada, pero al fin para todos. Hay algunos sectores donde todavía está faltando la vacunación. Tengo entendido de que están haciendo los reajustes necesarios como para que esto efectivamente sea así. Consideramos de que el sector salud obviamente es prioritario al tener contacto obviamente con sospechosos inclusive y más aún sabiendo de que estaríamos en la puerta de un posible rebrote. Entonces hay que tener mucho cuidado. No con esto quiero decir que no se debe vacunar al personal de seguridad, a los docentes, que también es una prioridad. Y al momento de elaborarse los cronogramas, se tienen que tener en cuenta justamente lo que estoy diciendo, el tema de las prioridades. Yolanda, ¿hay contabilizado algún número, por lo menos un porcentaje, en cuanto a los diferentes trabajadores de la salud que están en estos momentos con COVID positivo? No, no podría en este momento yo darle a conocer la cantidad de trabajadores que en este momento están afectados, pero sí puedo decir que el número de camas que se va ocupando cada día va más en aumento. Especialmente en nuestra provincia es como que se ha ido duplicando la cantidad de casos y por supuesto que sabemos que tenemos o que están clasificados en leves, moderados, pero aún así sabemos de que el número de camas está ascendiendo en cuanto a su ocupación. Teníamos conocimiento que acá son cuatro los sectores que se internan a pacientes con COVID, de los cuales tres ya estarían totalmente cubiertos y el cuarto estaría para empezarse a cubrir. Todavía no podemos decir del 75%, pero yo les diría, como se dijo en algunos medios, aproximadamente como un 50%. Obviamente que eso no es fijo, cambia de un día para otro, porque de pronto hay más ingresos, porque de pronto hay altas, por distintos motivos, pero bueno, esto significa para toda la comunidad que tenemos que seguir teniendo en cuenta todas las medidas de restricción que hasta el momento están vigentes. Yo lo que tengo entendido, de acuerdo a lo último que se ha conversado respecto a la pregunta que usted hace, si es que habría déficit de estos elementos de protección, según los sectores, lo que han respondido del Ministerio es que hay existencia de elementos de protección personal. Lo que falta muchas veces es la gestión de los directivos. Muchas veces no saben pedir, no saben especificar, no saben fundamentar las necesidades y aquellos lugares donde verdaderamente existen directivos que saben fundamentar, hemos visto que no falta, pero sí hemos escuchado reclamos de algunos sectores donde no están trabajando bien con la gestión, motivo por el cual se lo hemos hecho saber al ministro en una de las reuniones pasadas y han sacado una disposición desde el Ministerio de Salud de que de inmediato comiencen las reuniones de lo que se denominan los COE intrahospitalarios. Es por eso que en el transcurso de la semana que pasó hemos visto cómo se han empezado masivamente a realizar las reuniones de COE intrahospitalarios que estuvo relajado en algunos hospitales y que si no hubiera sido por los sindicatos de salud que reclamamos, siguen en esa situación de stand-by y nos parece que los directivos no están para entrar en una situación de stand-by.